Esta vía más o menos no se ha dado mantenimiento a de ser unos 12 a 13 años. Simplemente era por 5 años para el trabajo, después de 5 años se iba a poner otra doble capa, pero desde ahí no se ha dado mantenimiento hasta que como presidente de la comunidad y el apoyo de toda mi comunidad hemos tenido que ir a rogar y gestionar para que se dé este trabajo. Para nosotros la empresa Asfaltar, una empresa del gobierno provincial, es un gusto poder empezar este trabajo que es un compromiso del gobierno provincial. Poder cumplir con la población del Chorro, una población que durante tanto tiempo ha tenido que sufrir por el tema de una mala vía, ahora lo estamos solucionando. Esperemos que ahora sí se cumpla y parece que según lo que comentan va a ser una buena obra, una buena, que quede la vía bien hecha y nos pueda durar algún tiempito más, ya no sea como la primera vez. Un proyecto de 3.7 kilómetros en el cual vamos a hacer doble tratamiento superficial bituminoso, una inversión que redondea los 300 mil dólares más o menos en esta parte. Viene dado por dos etapas, la primera es por un convenio en 1.3 kilómetros y el resto es por una gestión del contrato que tenemos con el gobierno provincial de la SOAI, el contrato número 46, y estamos aquí cumpliendo, cumpliendo con la ciudadanía, cumpliendo con la provincia y buscando los mejores días para la población del Chorro. Mediante un convenio con la prefectura de la SOAI y la empresa de áridos y asfaltos, Asfaltar se está logrando conseguir este objetivo y podemos ver que estamos ejecutándolo de manera ideal en los plazos establecidos y conforme a lo que hemos planificado entre las tres instituciones para el presente periodo fiscal. Creo que uno de los puntos turísticos que tenemos del cantón y más visitado es el Chorro y por ende se ha gestionado también desde el GAT municipal realizar esta obra que realmente es de gran necesidad. El GAT de Girón ha concluido con toda la parte competente al tema de servicios públicos, al tema hidrosanitario, por lo tanto, por tal, está ahorita la empresa Asfaltar tendiendo ya la carpeta asfáltica. En eso sí, sí, se ha trabajado y hemos trabajado lo que es el cambio de redes de agua potable de lo que es desde la población de la comunidad del Chorro del Carmen hacia abajo, se ha cambiado. Hay personas que ya, porque no mismo quieren, no quieren ya quedarse con el sistema, no se les podría obligar, pero eso sí ya tendría que las autoridades competentes tenerles después que hacerles cumplir algunos requisitos para que no puedan romper la vía. En condiciones normales en donde no nos afecte el clima, queremos terminar la estabilización hasta el día lunes o martes de la próxima semana y de ahí proceder a sí mismos. Si las condiciones climáticas nos permiten, estaremos unas dos semanas más con el doble tratamiento superficial. Sí, en mantenimiento. Eso es lo más especial, porque si hicieron esto, se olvidaron después de cuántos años, porque cree usted que si hubiera dañado tan rápido siguiendo en mantenimiento, tuviera la vía media buena. Hay que recalcar a la ciudadanía que este año se ha hecho por parte del gobierno provincial de la SUA y conjuntamente con la empresa Asfaltar una planificación para el sistema de peajes, algo que no ha existido anteriormente y estamos sacando lo necesario, los recursos necesarios para poder atender a los sectores en donde tenemos estos sistemas. Feliz como presidente de la comunidad que la vía se nos vuelva a dar un mantenimiento que tanta falta nos hacía para nosotros poder trasladar nuestros productos agrícolas y también manejar los centros turísticos que es muy conocido a nivel nacional. Una vez que ya termine la empresa Asfaltar, el gobierno municipal de Girón tomará y también la comunidad del Chorro deberá prever todas las condiciones adecuadas. Hay un sistema que tiene que hacer manejar bien las aguas lluvias, manejar bien las aguas residuales y bueno. El temporal va a afectar en alguna ocasión, pero el compromiso del GAT municipal siempre estará presente, realizar siempre los mantenimientos. Ojalá sea cierto, que nos dejen haciendo todo. Y el duradero dice que va a ser por 15 días, esperemos que sea así y no nos mientan otra vez.